www.achiras.net.es, el portal de Girón Consideramos que el reglamento es la vía o es el camino que permitió elegir a una reina justamente en el momento que se emitió un reglamento en base al cotal, en base a las atribuciones que tiene el Consejo Cantonal en base a la Constitución y otras normas legales. Existe ya ese puente para tomarlo en cuenta, señor alcalde, señores presentes como un acto administrativo, justamente que es delegado, estamos citando todas las normas jurídicas delegado a una comisión para que esa comisión justamente viabilice este torneo galante. Se habla también de los actos convalidables y los actos no convalidables. Entonces, se puede convalidar los actos administrativos, señores presentes, por cuestiones de oportunidad. Oportunidad, en este caso, en el mismo momento que se dieron cuenta de esa falla matemática, digamos así, si se llama el término, ese error matemático, se podía ver rectificado inmediatamente, justamente pidiendo las disculpas del caso, como ocurrió alguna vez en el torneo de la Miss Universo, no sé si les recuerdo. Esas son cuestiones de oportunidad, aplicando al caso que estamos tratando. Y por cuestiones de legitimidad, cuando realmente se ha electa la reina de una manera ilegítima, ilegal. Aquí existe un reglamento que ha sido aprobado del Consejo Cantonal, se ha salido el debido proceso, se ha nombrado un jurado. Desgraciadamente, ese jurado se equivocó en las matemáticas, en el cómputo, como lo manifiesta la defensa. Pero eso no quita de que ese acto administrativo sea válido. Es decir, ese acto administrativo, esa elección, es totalmente válido. Es imposible, de acuerdo a las normas jurídicas citadas, que se pueda convalidar. Es decir, no se podría decir, muy bien, le quito el reinado a esta persona y le elijo a la siguiente persona. Son actos que no podrían ser convalidables, definitiva. Cito un ejemplo, si usted, señor alcalde, decide que el salón de actos, dos ingenieros retiren y vayan a poder ir a la asunción. No, o sea, no son materialmente imposibles hacerse actos, ya está tomado. No es cierto, ya está tomado y entonces la señorita Reina, observamos con los datos oficiales del tribunal, en este caso los juzgados, de todas las personas del jurado, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente es totalmente legítimo, es ilegal. La señorita, desgraciadamente, sin el afán de polemizar, es la reina del cantón, ¿no es cierto? Y en todo caso, este informe está muy válido, está a disposición de todos ustedes, salvando el criterio de profundizar mucho más, quizás, señor alcalde, y ustedes presentes con las intervenciones de las dos partes, señor alcalde, de profundizar el estudio, hacer un estudio mucho más, evidentemente, pero he dado la herramienta importante para que se pueda discutir realmente el tema, ¿no es cierto? En todo caso, señor alcalde, nos vamos a retirar, esperaremos su resolución, que entiendo lo han de hacer en esta sesión, que lo haga por escrito, y tomaremos nosotros las medidas más conduces. Se habla de un error garrafal del jurado, del jurado, se está determinando quién cometió el error, la misma defensa técnica. Yo creo que el jurado y el señor notario han dado fe de esos resultados. Tenemos el pronunciamiento del señor procurador síndico de existir, doctor, de existir. Yo le rogaría que se siga el debido proceso para que las niñas y niños que están, niñas que han participado, no salgan lesionadas en este tema. Gracias. 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 Gracias.